Administrando tu crédito Para poder pagar el crédito, es importante que conozcas cómo cobrar a tus clientes, pues es la única forma de asegurar que tu negocio crezca. Por eso, te presentamos cómo hacer una cobranza efectiva que te facilitará el cobro a tus clientes. ¿Cómo cobrar a tus clientes? Hola, otra vez. Mañana es jueves y había quedado con Carmen, mi clienta, en entregarle su pedido y cobrarle lo que le falta pagar para cancelar su cuenta. La voy a llamar para asegurarme de que tenga el dinero y que esté mañana en su casa a la hora acordada. ¿Hola? Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Soy Paola. Te llamaba para decirte que ya tengo tu pedido. ¿Paso mañana por tu casa tal como lo acordamos? Uy, Paola, mira, aún no tengo el dinero. ¿Crees que me puede hacer un poquito más de día? Lo que pasa es que a mi esposo aún no le pagan. Carmen, no te preocupes. Te entiendo. ¿Crees que puedas tener el dinero pasado mañana para entregarte los productos? ¿Te parece mejor el miércoles? Aunque tú creas que podrías venir mañana a mi casa igual a dejarme el producto. Nunca le entregues los productos a tu clienta si no te ha pagado el pedido. Es mejor volver a agendar una fecha para la entrega del pedido y del pago. Lo siento, Carmen, no puedo. Mejor el miércoles que voy a cobrar, te lo llevo. Está bien, Paola, entiendo. Entonces nos vemos el miércoles, te doy el dinero y tú me haces la entrega de mi pedido. Carmen me falló con la fecha de pago que habíamos acordado. ¿Pero viste cómo lo resolví? Amablemente le propuse otra fecha de pago. ¡Y listo! Las dos ganamos. ¿Te ha pasado que alguna vez te ha fallado alguna clienta? ¿Sí te pasa? Evita dar créditos por pedidos muy grandes. Te sugiero un máximo de dos productos por cliente. Si el pedido es más grande, divídelo en dos campañas. No entregues ningún producto si no te lo cancelan. Si lo haces, será más fácil que traten de eludir cancelar su deuda. Por eso, no dejes ningún producto si no lo terminan de pagar. Siempre pide un adelanto en cada pedido. Así te aseguras el compromiso del cliente desde el inicio. Averigua con quién te lo recomendó si es un buen pagador. Por último, verifica sus datos y tenlos siempre actualizados. Donde vive, trabaja y sus números de teléfono de casa, oficina y móvil. Tener una buena imagen crediticia en tu negocio te ayudará a conseguir cualquier crédito que quieras solicitar en bancos u otras entidades. Sigue mis consejos y no tendrás problema con tus clientes. Recuérdalo siempre. ¡Hasta la próxima! ¿Qué puedes hacer con tus clientes que se demoran en pagarte? Es decir, con aquellos clientes que tengan dificultades en realizar la cobranza efectiva. Hoy te daremos los mejores tips para ayudarte a que tus cobros se efectivicen. ¿Estás lista? Perfecto. Pon mucha atención. ¿Qué hacer con tus clientes morosos? Hola. Hoy te quiero contar de una clienta con la que he tenido problemas para cobrarle el monto de su pedido y entregárselo. Quedamos en una fecha y me dijo que no tenía aún el dinero. La voy a volver a llamar en este momento para confirmar la nueva fecha que quedamos para llevarle sus productos y que me canceles su deuda. ¿Hola? Hola, Carmen. Hola, Paola. ¿Cómo estás? Quería confirmar si mañana paso por tu casa como quedamos para llevarte los productos que me pediste. ¿Ya tienes el dinero para cancelar el pedido? Sí, mira, no sabes. Tengo una parte. Lo que pasa es que tuve que gastar el dinero en algo de la casa que fue urgente. Mil disculpas. Ok, Carmen. Mira, ¿te parece si voy y me das lo que tienes y te dejo la fragancia que me pediste? Ya no te preocupes por el cuarteto de sombras. Ya veo a quién se lo ofrezco. Carmen tiene problemas en este momento para pagarme y no puedo quedarme con su pedido tanto tiempo. La próxima semana ya tengo que pagar mi cupón y necesito efectivo. Con el dinero que me va a dar mañana, la fragancia Gaia que me pidió estará pagada. Así que el cuarteto de sombras se lo voy a ofrecer a otro cliente. He pensado en dos de mis clientas que siempre me compran maquillaje, Teresa y Raquel. Les voy a ofrecer y escribir un correo a ver cuál de las dos se anima. Listo. Ya le envié el correo a Teresa. Ahora le escribiré a Raquel por WhatsApp a su teléfono. Una de las dos de todas maneras me lo pide. Y así no pierdo. Si ninguna me contesta o no lo quiere, no importa. Igual puedo llevarlo a mi próxima reunión de demostración 1 más 2 y ahí lo ofreceré. Eso sí, mañana tengo que pasar por la casa de Carmen a llevarle su fragancia y cobrársela. Sigue estos consejos para que no te quedes con productos en stock y puedas seguir obteniendo ganancias en tu negocio. Sabrás manejar mejor a las clientas que no puedan pagarte. Ahora que hemos visto cómo cobrar a tus clientes y qué hacer con aquellos que son clientes morosos, ¿Cuáles son los principales aprendizajes que hemos obtenido de ellos? En este momento tu directora dará pausa al video para discutirlos contigo. Has aprendido todo sobre qué vender, cómo vender, a quién vender y cómo cobrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!